¡Bravo! ¡Bravo! Todos brincan pa'l otro lado Y en la cuadra tres amigos Un corral les prepararon Y el debut en la mecheada Al payaso prepararon Domingo 6 de noviembre Por fin la fecha llegaba, a los cuantos muy ligeros Mientras ya los enfrentaban, de la gran cuadra Valdés Al Blancanieves topaba Otra composición más de Antonio Paredes, de Regio También al nuevo cadete, que de Arizona llegaba Querían tumbar al payaso, y se quedaron con ganas De quitarle la corona En tierras americanas El payaso es muy querido, por todo lo que ha logrado Lo sigue mucho su gente, y el cariño se agarra ¿No iba con hilo? El Gallo de Oro Véngase, aquí a un lado de la cabina Bueno señores, se metieron ya Es 500, ¿Quién le mete 500 frágones? ¿Quién le mete 500 frágones? ¿Dónde? Voy a los picos en aquel lado 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 Porque en todas las carreras, el corazón ha entregado. La fama provoca envidia, eso ya está comprobado. Muchos querían que ganara, otros perdiera el reinado. Y en su primera carrera... ¡Dum! Dum! Ese payaso afamado 5.30 de la tarde Las que marcaba el reloj Por el carril se paseaba Causando gran sensación La gente se preparaba Se dividió la opinión Los caballos se vinieron Y lo huerta lo anunciaba Los tres brincan parejitos Cuando las puertas tronaban La gente se enmudeció El carril lo presenciaba Y el payaso al Blancanieves Y al cadete les ganó En tierras americanas Ahí se lo demostró Fenómeno de las pistas Así se le bautizó Paloma que andas volando Vete a Jalisco a avisar Que el payaso hay en Odessa Ya se los volvió a cargar Super payaso está firme No se les vaya a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!